La Guardia Nacional no es una necedad, realmente sigue siendo la prioridad para el Gobierno de la República, afirmó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante senadores de Morena, será sin duda, yo creo, uno de los legados más importantes de nuestro presidente, refrendó al participar en la inauguración de la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, agregó que el Senado lo tiene claro y se respira la convicción de que la creación de la Guardia Nacional saldrá adelante, a Salinas no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa. Amló las razones, apuntó la funcionaria. Porque no podemos pensar en la transformación del país sin seguridad y sin garantías básicas de protección a la vida humana, sin un cuerpo de seguridad regido por el principio de respeto irrestricto a los derechos humanos, tenemos que tener certidumbre jurídica para que impere un real estado de derecho, porque tenemos que crear un marco legal que permita y defina claramente la coordinación y la actuación de lo que será nuestra principal herramienta para dar respuesta al clamor del pueblo de México, la pacificación y la vida digna. ¡Gracias!